¡Gracias por ver el video! 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 comunes. Existe otra cooperativa que se llama OicoCredit, que también trabaja en el ámbito de las finanzas éticas. Y después también existen redes o espacios de difusión, promoción y creación de nuevas herramientas de la economía solidaria. En Cataluña tenemos la XES, la Xarsa de Economía Solidaria, la Red de Economía Solidaria. A nivel de Estado español existe REAS, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Y desde ahí también se intentan generar nuevas herramientas. Temas de auditorías sociales, temas de poder diseñar mapas colaborativos. Aquí en Cataluña existe uno que se llama MapaMapam, que intenta identificar todas las iniciativas de Economía Solidaria para que tú cuando digas, no sé dónde puedo ir a comprar algo que no sea, pues ahí tienes un mapa. Y eso es intentar dar soluciones, herramientas, aparte de entidades como FEDS, que también existen en nuestro entorno, que hacen campañas de sensibilización, educación, sí que hay un conjunto de elementos que intentan estar al servicio de que se pueda, digamos, ayudar a dinamizar todo el ámbito de Economía Social y Solidaria. ¿Qué significa ser rentable o el crecimiento? Creo que son debates muy interesantes y muy profundos y casi te diría filosóficos en algunas veces. No nos ceñimos a los titulares de tal empresa ha ganado tantos dinero. O sea, ahí muchas veces se confunden algunas cosas en el sentido de que muchas veces se relaciona que la economía, cuando se llama Economía Social y Solidaria, por ejemplo, eso es una gente buenista que tiene ONGs que ayudan a los pobres. Eso hay muchas veces como ese tópico o esa percepción cuando no se conoce. Como te decía antes, lo que se propone desde la Economía Social y Solidaria es una alternativa de modelo económico, con lo cual queremos incidir en todos los aspectos económicos y queremos hacer economía y queremos que haya empresas que puedan producir bienes y servicios. No al servicio del máximo beneficio, sino al servicio de las necesidades de las personas. Pero eso no significa que una entidad de Economía Social y Solidaria, una cooperativa, que es una empresa de Economía Social y Solidaria, esté reñido con el beneficio económico. Lo que tú tienes que preguntar, de hecho, si no hay beneficio económico, no hay sostenibilidad del proyecto, con lo cual no es viable. Lo que tú te tienes que preguntar es, ¿esa riqueza cómo la generas? Y una vez la has generado, ¿cómo la repartes? Eso es lo verdaderamente transformador y es lo que intentamos, sobre todo el cooperativismo es lo que puede aportar ahí. Esa visión distinta. Nosotros como COP57, nuestro objetivo del año es cerrar con beneficios pequeños. O sea, nosotros queremos beneficios pequeños por dos motivos. Uno, porque generar beneficios, nosotros que no repartimos dividendos, lo que hacemos es reforzar la estructura financiera propia de la entidad, con lo cual reforzamos el proyecto y a la vez generamos confianza. Es importante que si tú quieres poner dinero en un sitio o trabajar con una empresa, veas que esta empresa es solvente, que tiene una capacidad de ser sostenible con el tiempo. Pero queremos que sean pequeños, porque si son muy grandes, ¿qué significa? Que le estaremos pidiendo dinero de más a alguien. Con lo cual tenemos que ajustar estas cosas, pero no hay que demonizar el concepto beneficio, sino que es importante tener en cuenta lo que te decía, cómo se genera y cuando está generado, qué se hace con él. ¿Cuál es la red de la red de la red de la red de las entidades y las personas que son socias de la cooperativa? Y después hay la propia estructuración organizativa de COP57, que son dos dimensiones. Por un lado, empezaré por la segunda, por el modelo organizativo de COP57. COP57, como decía al principio, nace el año 1995 en Barcelona, en Cataluña, y en el año 2005 hay una serie de entidades de economía social y solidaria de Aragón, de otro territorio, que quieren formar parte de una herramienta financiera como COP57. Aquí se abre un debate de qué se tiene que hacer con eso. Voy a sintetizar mucho, pero el debate duró años. La conclusión al final fue que se creara un COP57 en Aragón, porque eso respondía a unos principios que para COP57 son muy importantes, que es la proximidad, la confianza y el arraigo territorial. Esos tres principios son muy importantes. Conocer el territorio, conocer las realidades, conocer las dificultades y las ventajas, poder difundir e implementar el territorio. Eso se hace desde la proximidad, tal y como nosotros trabajamos. Es decir, que COP57 no abre una delegación en no sé dónde porque quiere ampliar su cartera de clientes. Es un propio territorio que dice, yo me quiero dotar de una herramienta financiera que me pueda resolver mis necesidades dentro de este ámbito de economía social y solidaria. En toda esta reflexión, también se consideró que debía haber una sola entidad jurídica, porque había experiencias que se habían visto, por ejemplo, en Italia, donde habían experiencias parecidas, que habían sido entidades distintas, que al cabo de los años se habían ido separando sus caminos y aquí se quería mantener una coherencia en principios, valores, maneras de funcionar y se decidió que fuera una única entidad, pero descentralizada. Es lo que se llamó un crecimiento horizontal, no un crecimiento vertical, sino un crecimiento horizontal y se creó el COP57 de Aragón. Eso después se replicó y se creó el COP57 en Madrid, en Andalucía, en Galicia, en Euskal Herria y en Asturias. Y actualmente son los territorios donde hay COP57, que como te decía, siempre es el territorio que ha construido esta herramienta. Desde aquí se las ha ayudado, se las acompaña, se les presta o se centraliza en una serie de servicios comunes, pero cada territorio es el que decide, sus entidades socias, los préstamos que da, tiene sus propias estructuras democráticas y de participación, porque es donde está esa capacidad de trabajar en red. Con lo cual, eso es la red organizativa de COP57. Después, dentro de esto, como te decía, COP57 es una cooperativa formada por socios y socias. Hemos hablado de las entidades. Actualmente hay unas mil entidades socias de COP57, básicamente cooperativas, que hay más de 600, y después lo otro lo conforman sobre todo asociaciones, una parte de fundaciones, empresas de inserción, y eso básicamente es cómo se conforma la base social de COP57. Estas cooperativas están cada una adscrita a un territorio concreto. Y después hay una serie de personas que también son socias de la cooperativa. En este caso es lo que llamamos socias colaboradoras, porque lo que hacen es colaborar con el objetivo de COP57, que es el de poder financiar la economía social y solidaria. ¿Cómo colaboran? Aportando capital. Una reflexión que es muy simple, que es que si tú quieres dar préstamos necesitas dinero. Con lo cual, lo que hacemos es pedirle al conjunto de la sociedad de, oye, este dinero que vosotros podéis ahorrar, quien tenga la capacidad y la suerte de poder ahorrar, en vez de volcarlo en la banca convencional, si lo volcáis en las finanzas éticas, si lo volcáis en COP57, lo vamos a usar para financiar esta otra economía. Y todas ellas conforman la red de personas y entidades de COP57, que actualmente, como te decía, son unas mil entidades y más de 4.500 personas. ¿Qué es lo que te gusta de la red? De hecho, es un reto. El organizarte en red es un reto, porque es más complejo. Evidentemente, las organizaciones más jerarquizadas, todo está mucho más claro y mucho más definido, pero no nos parece la mejor manera de funcionar. Entonces, nosotros apostamos para trabajar en red y eso, aunque implica algunas dificultades en cuanto se complejiza la coordinación, se complejizan cazar las distintas realidades que existen en distintos territorios, las distintas velocidades que pueda haber de desarrollo en los distintos territorios, las necesidades distintas, incluso todo lo que sería la herencia histórica cooperativa de economía social distinta que pueda haber en cada territorio, pues eso, evidentemente, a veces hace que tengas que hacer un esfuerzo extra, pero nos parece que al final compensa hacer todo eso, porque es una manera en que entendemos que las cosas se construyen de otra manera, con otros principios y con otros valores. El tema de la administración es otro tema bastante complejo. Históricamente, COP57 ha sido un proyecto orgullosamente autogestionado. Eso quiere decir que siempre ha luchado mucho por su independencia y por la capacidad de autogestión y autofinanciación entre sus socios y sus socias. Y la relación con la administración siempre ha sido más bien o conflictiva o escasa o incluso inexistente en algunos casos. No se entiende la administración, no siempre se ha entendido la administración como un espacio amigo. Es cierto que hace unos años, en algunos ayuntamientos, pues entraron fuerzas que planteaban un discurso distinto. Y es cierto que hemos podido interlocutar más con ellas. No tenemos nunca un deseo de un papel activo con la administración activa, con la administración pública, de estar en mesas de trabajo, de estar en brincados, porque queremos seguir manteniendo esa independencia y esa autonomía. Y al final, eso ha aparecido hace unos años, pero el cooperativismo catalán empieza en 1850 y viene de muy lejos y camina desde muy lejos y hay toda una cultura muy arraigada. A finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, había un cooperativismo de consumo súper desarrollado en Barcelona y en Cataluña todo el sector agrario prácticamente el 100% era cooperativista. Es decir, no es una cosa que sea ahora de hace pocos años, de que se haya inventado nada, sino que es cierto que había una serie de administraciones más sensibles al desarrollo de la economía solidaria. pública. Y ahí sí se ha dado apoyo a algunas entidades y sí se han abierto algunas vías que antes no existían. Pero nos equivocaríamos si pensáramos o abocáramos nuestras esperanzas, digamos, en una administración pública que hiciera eso, por lo menos de momento, porque no hay una cultura. La economía social, por ejemplo, en Canadá está mucho más ligada, y a lo mejor tú lo conoces más, está mucho más ligada al sector público que aquí. Aquí, pues, siempre ha sido al margen o en contra del sector público o de la administración pública, porque entendíamos que favorecía los intereses de los poderosos y no de las clases populares, ¿no? Y el cooperativismo siempre ha querido defender las clases populares, ¿no? Con lo cual, ahí, pues, hay ese equilibrio también, digamos, delicado, donde nosotros creemos que si partimos de unos principios compartidos de querer desarrollar la economía social y solidaria, podemos encontrar puntos de encuentro y de colaboración, pero nunca nos vamos a subyugar a los deseos de una administración y nosotros vamos a seguir haciendo nuestras cosas. Si nos acompañan, bien, y si no, las vamos a hacer igual. Sí, a ver, el cooperativismo como salida única al capitalismo no es suficiente. Es decir, al final, el cooperativismo, o sea, la cooperativa es una forma jurídica, es una herramienta para hacer las cosas de una manera concreta, con lo cual ahí lo que importa de verdad son los principios y los valores con los que tú trabajas. Cooperativismo hay de muchos tipos. Hay lo que nosotros llamamos el cooperativismo transformador, pero después hay cooperativismo que no es transformador, con lo cual, tampoco, no simplemente por estar debajo del paraguas del cooperativismo, eso implica que seas una propuesta postcapitalista o anticapitalista, ni mucho menos, ¿no? Con lo cual, es importante el cómo, es muy importante el cómo, pero también es igual de importante el qué, ¿no? El qué haces y el cómo lo haces. Las dos cosas tienen que ir ligadas y las dos cosas tienen que ayudar a este proceso de transformación. Y, además, tienes que sumar muchas otras cosas. Tienes que sumar que eso se pueda añadir a un consumo responsable por parte de las personas. Tenemos que luchar por una sostenibilidad ambiental de nuestra economía, porque si no, al final, da igual qué modelo económico tengamos cuando nos carguemos el planeta. Y, al final, la emergencia climática va a ser la última de las crisis que vamos a ver, porque ya no vamos a ver nada más. Entonces, por muchas cooperativas que haya, si no conseguimos eso, no vamos a ningún sitio. Entonces, ahí hay muchas cosas que tienen que cambiar. El cooperativismo, en nuestro entender, puede ser una herramienta muy potente de transformación, pero es una herramienta, al final, tiene que ir ligada con muchas más otras cosas. Yo creo que en nuestro entorno las cooperativas tienen una buena valoración. De hecho, hay empresas que no entrarían de este ámbito del cooperativismo transformador del que estábamos hablando, que cuando hacen sus, digamos, sus campañas de marketing, uno de los valores que quieren resaltar es que son una cooperativa. Con lo cual, yo creo que la percepción del cooperativismo es buena en nuestro entorno. Además, veniendo de una década muy complicada a nivel económica, con la crisis que estalló a nivel mundial en 2008, en el entorno de Cataluña, en el Estado español, hubo una destrucción masiva y brutal de puestos de trabajo. En cambio, el cooperativismo no destruyó puestos de trabajo. En términos absolutos, incluso creó nuevos puestos de trabajo. Y ahí creo que se ganó una buena fama. Después hay casos que van por el otro lado. Cuando una cooperativa de estas importantes tiene que cerrar por lo que sea, pues ahí ya el cooperativismo no funciona. Y dices, bueno, ¿cuántas SAS y SL cierran cada día? Y no se cuestiona este modelo. Con lo cual, también es verdad que hay una buena percepción, pero que nos tenemos que estar explicando y justificando todo el día cuando las entidades capitalistas no lo tienen que hacer. Y seguramente acarrean muchas más consecuencias negativas que no las cooperativas. Muy poco. Es decir, a nivel de educación, tanto formal como informal, sí que eso nos invita de manera esporádica en compartir la experiencia, encender algunas charlas, pero digamos que es dentro de, por ejemplo, en una facultad, dentro de un instituto, dentro de una asignatura, hay un día donde viene esa persona extraña a explicarnos esa cosa folclórica que es el cooperativismo y la economía social y solidaria. Y todas las demás clases son de la economía neoliberal, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ahí hay un problema. Yo he estudiado la carrera de economía y a mí nadie me habló de economía social y solidaria en cuatro años que estudié ahí. Ya hace unos años que estudié, pero no creo que haya cambiado mucho. Entonces, a nivel de educación es un drama, porque la pluralidad de pensamiento económico que te enseñan en la carrera es prácticamente nulo. Yo hice una asignatura que se llamaba Historia del Pensamiento Económico, pero era una asignatura dentro de la carrera. En las otras no había pensamiento porque ya había un modelo único. Entonces, casi que solo te enseñaban a pensar en una de ellas, ¿no? Es un drama, yo creo, a nivel educativo. COP57 tampoco, su papel no es el de ir a formar en las universidades. Tendría que ser desde otros ámbitos, desde los propios planes de estudio, desde quien conforma todo eso. Pero eso va ligado al cambio más global de sociedad que necesitamos, de que se enseñen las cosas desde otros sitios. Y se enseñe que la economía es una herramienta y que el dinero es una herramienta y no es un fin. Entonces, ahí hay mucho, 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 mucho camino por hacer. Sí, COP57 como proyecto político. Sí, evidentemente. COP57 es un proyecto político. Es difícil poder sintetizar qué proyecto político es, porque son muchos proyectos políticos a la vez. Al final, el deseo compartido y que está en la base de todo es trabajar para una transformación social y económica, para construir una economía al servicio de las personas. Este es el proyecto político de COP57, de la economía social y solidaria, de la economía transformadora. Y ahí caben muchas sensibilidades distintas. No podemos, digamos, estrecharlo tanto. Pero sí que, desde una visión crítica de la realidad actual, de que no nos gusta el modelo que hay, el modelo económico de generación de riqueza, de reparto de riqueza, pues queremos alterar todas esas lógicas, queremos desviar el centro de gravedad desde el capital a la persona, queremos proyectos que sean respetuosos con el entorno, con las personas, con el medio ambiente, con la sostenibilidad de la vida, de poder poner las personas y la vida en el centro. Y al final, eso es un proyecto político que no solo es de COP57, no solo es de la economía solidaria. Ahí hay los movimientos feministas que también nos están enseñando cada día cómo poner la vida en el centro. Hay proyectos antirracistas que nos explican cómo tenemos que luchar contra las distorsiones de clase, de raza. Hay muchas piezas que tienen que conformar el puzzle de la transformación social. Y la económica es una pieza más. Evidentemente la económica tiene que estar presente, pero repito, una herramienta al servicio de. Y nosotros como proyecto político intentamos dar esta respuesta, estar al servicio de toda esa transformación social. Sí, alimentar la ilusión y el optimismo casi que se nos convierten en un deber a las personas que queremos transformar las cosas. Porque si no es un deber, nos vamos a hundir y a resignar. Con lo cual, la ilusión tiene que presidir lo que hacemos. Y muchas veces aquí hablamos que tenemos que hacer las cosas para ser felices. Y a veces que una entidad financiera diga eso es un poco raro. Y no somos unos hippies que estamos aquí en una comuna diciendo que queremos ser felices. Sino que es una manera de entender aquello que dicen en América Latina del buen vivir. De una vida que valga la pena de ser vivida. Al final es buscar eso. Y en COP57 tenemos un gran privilegio que es que tenemos la capacidad de ayudar a que las cosas pasen. Es decir, poner los mecanismos, las herramientas para que las ideas se transformen en proyectos, en hechos y en realidades. Y eso es brutal. Es decir, cuando tú ves que hay un proyecto con un valor social muy alto, que has ayudado a que eso se haga realidad, eso vale todo. Y cuando ves que no es uno, sino que son centenares, cuando te escribe una persona y te dice gracias por la labor que hacéis, estoy muy contento de estar aquí, quiero participar, quiero formar parte de eso, pues ves que hay esa red que decíamos antes, hay esa expansión poco a poco, minoritaria todavía, que hay mucho camino por recorrer, pero es lo que al final hace que cada día tengas ganas de luchar un poco más. Claro, los comunes al final es eso, es compartir proyectos, compartir la vida y compartir una visión de cómo tienen que ser las cosas y no hacerlo por el deseo individual, sino por el bienestar colectivo. Y al final es pensar en eso, es pensar en poder desarrollar un proyecto que sirva para la mayoría y no que haya una minoría que se pueda beneficiar de una extracción de recursos de esa mayoría. Con lo cual es luchar para eso, para una sociedad que esté pensada para que una mayoría, si puede ser el total de la gente, pueda vivir dignamente. Gracias.